Música Agustín, otro año aquí en La Rural, como siempre la han apoyando el arte. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Este es nuestro octavo año ya de manera consecutiva que estamos en Arteba, súper contentos. Y este año con un concepto totalmente diferente que son los Cabinets Land. ¿Qué es el Cabinets? Son 14 Cabinets donde hay obras de 14 artistas diferentes que fueron seleccionadas por la curadora Sonia Veche, donde hay diferentes exposiciones y son de primer nivel. Este es un concepto nuevo que además lo pueden seguir a través de la audioguía, cuya voz es la de Lalo Mir. Estamos muy contentos y es un concepto totalmente diferente. O sea, son artistas que exponen sus obras, muchos artistas de los cuales hubo un jurado que seleccionó dentro de los 40 o más artistas a 14. Qué difícil la elección, ¿verdad? Sí, por eso la contratamos también a Sonia. Como vos bien decís, fueron 40 artistas los que se presentaron y quedaron 14 artistas en estos espacios que llamamos Cabinets Land. Un poquito contarles qué es Cabinets Land para que después puedan vivir la experiencia ustedes a través de algo que ahora les voy a contar. Cabinets Land son 14 artistas destacados distribuidos en la sección principal de la feria. La idea y el objetivo de Cabinets es resaltar obras singulares y emblemáticas de artistas contemporáneos y modernos. Aquí tenemos a mi izquierda a Sonia Veche, que ella es presidenta del Comité de Selección de Galerías y fue integrante del Comité de Cabinets Land junto a Victoria Norton, directora del Mamba, y José Roca, curador de arte latinoamericano de la Tate. Y ellos eligieron, hicieron una selección magnífica, muy rigurosa y muy interesante porque eligieron un abanico bastante nutrido como para poder hacer uno de los recorridos de la feria, pero que creo que es muy interesante. Lara además ofrece una audioguía, que ustedes pueden retirar en los ingresos, que da un poco de contexto y referencias sobre cada uno de los proyectos y los artistas y un poco de contexto también sobre las galerías que representan a estos artistas. Les voy a mencionar la galería donde estamos, el artista y dos o tres frases. El que quiere, por supuesto, me encantaría si quieren preguntar algo y seguimos. Quiero decir, por si no repararon en lo que dijeron ahí dentro del VIP, que los Cabinets Land están dedicados a un solo artista. Así que en este caso estamos en la Galería Zipas, es una galería uruguaya con sede también en París y Punta del Este y Montevideo. Y en este caso ellos presentaron una aplicación con un artista brasilero, Vic Muniz, es un artista importantísimo en la escena del arte contemporáneo brasilero. Es nacido en San Pablo en 1961 y él siempre trabajó con distintas sustancias. Es un dibujante ejemplar, muy talentoso y en este caso utilizó rompecabezas. Pero yo he visto obras, bueno, hechas con muchísimas sustancias, entre ellas chocolate derretido. Él lo que hace es, por ejemplo, en el caso del chocolate, dibujaba y replicaba obras maestras del arte contemporáneo o del arte moderno rápidamente con chocolate caliente y luego lo fotografiaba el resultado y lo que, digamos, el producto final es una fotografía. En este caso él replica el Guernica de Picasso, la Mona Lisa y una tarde en la isla de Gran Chat de Cerat con muchísimos rompecabezas. Entonces, o sea, él usa varias cajas de rompecabezas para constituir las imágenes y luego la fotografía. O sea, resuelve su homenaje a estos grandes maestros pero no resuelve el rompecabezas. Así que, bueno, esa paradoja que siempre se las ingenia para darle alguna vuelta extra a sus obras. Es un artista importantísimo, como les decía, que tiene una carrera internacional muy, muy sólida. Esta es una galería de Buenos Aires, la Galería Zabaleta Lab, que está en el barrio de San Telmo, en Defensa al 200, que se ha dedicado, ahora cambió de locación, pero siempre se dedicó al arte contemporáneo y ha hecho proyectos interesantísimos y representa a artistas muy talentosos, jóvenes. En este caso es Guido Llanito, es un artista nacido en Mendoza, pero que ha recorrido varias provincias, ha vivido en Córdoba y mucho tiempo en Salta y ahora vive en Buenos Aires. Es un artista interesado, a pesar de la simpleza de lo que ven, es un artista con una obra política importante. En este caso, él comenzó una investigación cuando tuvo una residencia artística en la Antártida sobre cómo potabilizaban el agua en la Antártida y luego profundizó esa investigación en México, también en una residencia artística, y estos simples bidones que ustedes ven son esculturas hechas a partir de purificadores de agua que se usan en México o se usaban en zonas rurales para potabilizarla. Este es un tapiz que surgió también a partir de su residencia en la Antártida y tiene para él una ecuación numérica que va con el degradé, homologa el número 6 con las 6 secciones del tapiz y también es monocromo, o sea, usa el blanco y negro como en su instalación. Así que, bueno, eso es sobre Guido. Talentosísimo artista argentino, muy joven. Y en este caso es Eduardo Costa, un artista importante para nosotros, de gran influencia en artistas más jóvenes, talentosísimo también. Y él es un artista que ahora tiene, por cierto, tiene una muestra en Mamba, en el Museo de Arte Moderno, que recomiendo enfáticamente que vayan a ver porque tiene mucha obra y también se cubre un aspecto poco conocido, que es su vinculación con el diseño de joyas y su vinculación con la moda que ocurrió durante su estadía en Nueva York en los años 60. Él fue un artista también muy involucrado en la escena americana y algunas de estas obras son posteriores a esa estadía, como lo que le llamaron, le llama a él pinturas volumétricas. Estas pinturas que ustedes ven no tienen un soporte de tela como normalmente ocurre, sino que es pura pintura, o sea, ustedes ven ese rollo de tela y está hecho capa sobre capa de pintura. Lo mismo esta pintura dorada y estas otras que se ven por acá, que le llamó esculturas blandas y son esculturas blandas, pero a la vez son pinturas volumétricas. Artebá otorgaba 20 metros cuadrados para los cabinets y cada uno lo resolvía como necesitaba o como la obra lo estaba pidiendo. Manuel Espinosa es un artista increíble argentino, nacido en 1912 y muerto hace unos años. Un artista que investigó muchísimo la abstracción geométrica y en estos casos específicos que estamos viendo, todos los módulos geométricos, como es el cuadrado, rotándolo a partir de un eje, van a ver distintos ejemplos. Hicimos investigación sobre el color, el aspecto cromático y también hizo un cuerpo de obra muy importante relacionado con el arte cinético. Bueno, Sonia Beche, un placer poder dialogar con usted y es el octavo año que lleva en esta feria de artistas. ¿Nos puede comentar de qué se trata esta feria? Yo soy una profesional independiente, soy curadora y a mí Artebá me contrata para ser jurado y luego fui presidente del comité de selección de galerías y después me contrataron para ser uno de los jurados de los cabinets lab. ¿Cuántos artistas hay? De las 30, un poco más de 30 galerías que presentaron proyectos, seleccionamos 14. ¿Artistas conocidos? Sí, todos son conocidos aunque pertenecen a distintas generaciones. Algunos son maestros ya fallecidos y otros son artistas muy muy jóvenes, pero todos tienen su trayectoria y su importancia y su razón de ser en esta selección. ¿Debe haber sido seleccionar muy difícil por tener estos artistas tan importantes? Fue una selección ardua que nos llevó muchísimo tiempo. No ponernos de acuerdo, sino conformar y ver en todo cómo iba a ser este potencial recorrido por los 14 cabinets y armar, digamos, una especie de micromundo en un macro que es la feria. ¿Cómo se decidió a elegir de estos 40, elegir a estos 14 artistas? Bueno, nosotros privilegiamos como jurado la calidad de las obras, la presentación, cómo iba a ser presentado en el contexto de la galería que lo representa, el peso museístico que tenía la obra presentada y entonces, porque nosotros privilegiamos muchísimo que tengan calidad museo las obras, porque necesitábamos una oferta desde la feria hacia los museos que vienen a comprar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!